Buenos días, buenos días. Damos la palabra a la señora. Técnica es el área de manejar el control de los equipos y estableció con toda precisión esta administración de una manera técnica que precisamente quienes manejaban el control de los equipos. Eran ustedes que no permitieron que este grupo se llevara a los equipos. Eso es realmente el trabajo más importante que hay en los equipos. Para poder evitar... ...robadas de procedencia ilícita a todos los casolíneos del país. Garantizaremos la educación gratuita en todos los niveles escolares. El Estado no se olvidará de los jóvenes, nunca más. Becarios sí, sicarios no. A ver mi gente, chihuacos, madre de todo. Vete relaxo, párgate pa' atrás tú, rápido párgate pa' atrás. Tú vete a un paso, chocer, párgate pa' atrás tú, güey. Ahí no lo pagues al verga. Ahí no estuvo, ¿eh? Fíjate ahí, güey. Ahí, cabito. Ustedes dicen quién le juega al verga. Ya vi todos los teléfonos que hay. Rápido. Teléfono, ronco. Saca el teléfono, güey. Saca el teléfono. Apaga intermitente, chófer. Teléfono, güey. Teléfono, teléfono. Teléfono, teléfono. Ahí. Ya dale el teléfono, güey. Ya, saca el chilo, pendejo. Toma a tu madre. Apaga las putas manos, tomada un puto balazo, güey. Pancho, o sea, me repites a este ronco, güey. Dos. Fíjate al suelo, güey, boca abajo, güey. Un poco más rápido, chófer. Encima, a ver, vale verga. Así a 100, llévatela. Así a 100. ¿Pero cuándo? Pochila, cuándo tienes caro, chófer. Acuérdense que tienen ustedes dos. ¿Dinero, sí? No me van a dar dinero, hijo de puta madre. No, 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 no. No me va a pedirle de chingar. Reloje, sí, todo. Quiero, 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 quiero un puto dinero. Está ahí, abuérdense, me voy a dar. Aguérdense, está ahí, abuérdense. Como, saquen, nada más, de pasaje, nada más, rápido. Y que todos cuidemos. Para definar con... Sí, sí, Pancho. Nosotros vamos a estar aquí, ¿y cómo va a estar? Cada determinado tiempo para presentar los resultados. ¿Lo entendieron todo? ¿Ya lo revisaste? ¿Por qué? Aguérdense en la cabeza, Aguérdense en la cabeza, ¿no lo estoy viendo? Aguérdense en la puta cabeza. ¿Ya le quitaste ese, güey? Más adelante, yo te digo a dónde. Adelante. Aguérdense, presentar diariamente información de un sistema para eso. En cambio, en el robo de... ¿La visa está veo rojo, güey? Que va aquí. Ese, güey, es el que te va a seguir, ¿va? Información diaria. Nada más. Aquí baja, aquí en... Aquí me baja, güey. Por eso tomamos la decisión de dar a conocer que me vas pasando para atrás así como vas. Apaga el intermitente, yo, güey. No quiero que te pares, pa' mi puta madre. Aguérdense, como ya lo expresé, es un gran conjunto de 15 de pendejas y... Te va a seguir el aveo rojo, güey. No quiero pendejadas. Y al parecer... Aguérdense. Buenos resultados, pero no podemos cantar victorias cada día.